no regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las ocho y dieciocho minutos de la mañana y vamos a continuar con el comentario de Darnira Caminero. Darnira Caminero. Mira cómo me presento porque lo tengo que mirar. Sí, Claudia, ¿por qué verdad? Sin látigo, por favor. Gracias, hermana. No, hermana, no, pues yo voy a hacer yo voy a hacer un análisis objetivo partiendo de lo que yo vi anoche en primera fila que estuve ahí en el debate junto con mi compañero el señor Castillo. Vaya tranquila, hermana, miren, como él bien decía más temprano, hay que celebrar que la democracia ha salido fortalecida de esta semana de debates. Tuvimos cuatro debates, tres días de debates y la gran ganadora, como ya todo el mundo ha dicho, ha sido la democracia porque a partir de ahora no hay forma de que los presidentes, los candidatos aspirantes a la presidencia no asistan a un debate. O sea, no hay forma de que se diga que no. Ya se sentó un precedente, el presidente Abinador, Abinader, ha marcado un antes y un después en el tema del debate y eso hay que decirlo. Anoche, el debate presidencial que tuvo un gran impacto, todo el país estuvo concentrado por las distintas vías viendo este debate y hay que reconocer, y yo lo decía más temprano, yo lo dije aquí, a mí no me sorprendería que Abel tenga un buen desempeño porque Abel tiene experiencia debatiendo. Abel fue seis veces presidente de la Cámara de Diputados. O sea, Abel sabe manejarse en ese mundo. Abel sabe y yo lo decía aquí hace unas semanas atrás cuando la gente decía, no, que Abel, y lo estaba minimizando. Para muchos Abel fue la sorpresa de la noche, para mí no, porque Abel yo sabía que tenía ese manejo. Fueron muchos debates que él dirigió en la Cámara de Diputados cuando estuvo ahí, cuando pasó por el Congreso de la República, y realmente sorprendió a muchas personas. Y por esto, por el gran manejo que él tuvo, Abel, como decía Kimberly, me parece más temprano, Abel manejó un lenguaje llano, que la gente lo entendía. Abel, me gustó mucho ver cómo Abel miraba a la Cámara cuando él respondía, para que la gente sintiera que le estaba hablando a esa persona. O sea, me está hablando a mí directamente. Abel miraba a la Cámara y se manejó muy bien. De todos los candidatos, el que presentó más propuestas fue Abel. O sea, Abel no se fue de qué abundar, la historia. No, no, no. Abel dijo lo que va a hacer. Presentó sus propuestas y se supone que a eso es que se va a un debate. O sea, usted aspira a un cargo. ¿Qué usted va a hacer? O sea, ¿qué usted propone? Abel fue a eso. Él fue a decir lo que iba a hacer. Y evidentemente, esto muestra que tiene un gran equipo técnico detrás que lo preparó para debatir. O sea, que para mí, yo creo que la figura de Abel salió gananciosa. Por eso entiendo que fue el gran ganador de este debate por el manejo que tuvo. Como habló al inicio, él hablaba mucho de la, yo decía, en la primera pregunta que él se enfocó y en su introducción, habló mucho de la gente, el estómago vacío y el hambre. Pero yo dije, no, ya él se va a ir por esa línea. Un lenguaje llano que la gente entendiera. Y yo creo que eso, y lo decía más temprano, yo creo que a partir de este debate de anoche, el escenario político cambia un poco. Alguien creo que llamó y decía de que Abel cogió unos puntos y bajó Leónel. No. Abel cogió unos puntos. ¿De dónde salieron los puntos? Bueno, eso está por verse. Pero yo creo que sí, que con lo que pasó anoche, se cambia un poco el escenario de caras al 19 de mayo. Hay que decir también, hay que reconocer la madurez política de estos tres aspirantes a la presidencia, un presidente en ejercicio. Por ejemplo, coincidieron en temas, en el tema migratorio, los tres coincidieron, básicamente ahí no hubo réplica. Abel, como no hubo réplica, él quiso tomar el turno de la réplica para continuar con su plan. Leónel ahí explicó y dijo que estaba de acuerdo con el tema del muro y dijo, no se había hecho antes porque nunca antes habíamos tenido el contexto tan complejo que se tiene hoy en día con Haití, que se agudizó luego del asesinato, del magnicidio de Moïse. Pero él dijo, nunca, nunca nos hemos opuesto al muro y nunca nos hemos opuesto al tema de la seguridad en la frontera. Entonces, yo creo que en cuanto al desempeño, a la participación del presidente, mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que como presidente, él debe enfocarse en defender su gestión y eso fue lo que hizo el presidente. Él, todas las oportunidades que tuvo, él no hizo promesas, no dijo qué iba a hacer, simplemente sacó sus datos que él maneja de lo que ha hecho en estos cuatro años. Se la pasó defendiendo su gestión y yo, como ciudadana, pues esperaba que él me dijera qué va a hacer en estos próximos cuatro años, porque ya hemos visto el desempeño de los cuatro años que casi culminan. Entonces, usted debió de decirnos qué va a hacer. Algo que hay que destacar de Abel, que creo que fue el más agresivo de los tres, que fue como el más opositor ahí, que le sacó unos datos, señores. Por ejemplo, en el tema de medio ambiente, lo mató. Le sacó el hecho reciente de tireo, la muerte del agricultor Francisco Ortiz y le sacó lo de las barcazas de los negros de Azoa. El presidente, lamentablemente, en el tema de medio ambiente lució como desorientado. Ahí como que no le dieron datos, porque de hecho se puso a hablar del drenaje pluvial, que tienen un plan que hace un año, pero un año después no hemos visto cómo se ha mejorado el sistema, el drenaje pluvial. Entonces, ahí Abel le sacó estos datos, le sacó el tema de, y el presidente Fernández también le sacó el dato de las dunas de Baní, que lo resaltó en estos días el listing diario. O sea, en tema de medio ambiente, el gobierno ha sacado cero, y eso para nadie es un secreto. Y Abel le sacó ese dato, y el presidente Fernández también le sacó el dato de las dunas. Con el tema de las pensiones, Abel le sacó el dato también, y es algún tema que yo he denunciado aquí en reiteradas ocasiones, el desorden que ha habido en las pensiones, que están dando pensiones alegres. El presidente se hizo el gracioso y dijo, bueno, envíame la lista, presidente, mire, yo se la voy a enviar porque yo la tengo, porque yo las he investigado, esas pensiones solidarias que están dando de manera alegre. Gracias, Claudia. El tema de las pensiones, ahí se lo sacó también Abel. Otro de los temas que Abel le sacó, Abel fue yo creo que el más opositor ahí, que le sacó esos temas de campaña, que el presidente Fernando no le sacó, el tema del medio ambiente, el tema de las pensiones, hubo, hay otro tema, pero ahora mismo se me fue, pero ciertamente yo creo que ha sido un ejercicio interesante este de los debates, sobre todo el presidencial que nos concentró a todos como país. Y hay que decir, con respecto a la organización del debate, yo lo decía el lunes, el pasado martes, la puesta en escena impecable, magistral, a la altura de cualquier escenario internacional, pero la nota discordante de este debate y la gran crítica en las redes, y me disculpa a mis amigos de Ángel, que de verdad tengo ahí una hermana, la directora ejecutiva Sol Disla, es mi hermana, amiga de más de 20 años, la nota discordante fueron los moderadores, nada personal, porque de hecho Katherine Hernández es una amiga que aprecio, una colega que respeto y quiero, pero usted nunca, pero nunca va a ver en un país que se respete a dos moderadores internacionales liderando un debate, o sea, por ejemplo, usted nunca va a ver en el debate de Estados Unidos a un mexicano liderar el debate, o a uno de origen latino liderar el debate, son buenos profesionales, Cavada y Katherine, pero no debieron ser ellos quienes moderaran un debate dominicano, porque ellos no son dominicanos, me dicen, ah bueno, que Cavada se nacionalizó dominicano, sí, pero él es cubano, no debió ser la persona, aquí hay demasiados periodistas talentosísimos que estaban a la altura de dirigir ese debate, Katherine es venezolana, pero lamentablemente tenemos el complejo de Guacanagarí, ¿por qué elegir a dos extranjeros para dirigir un asunto de nación de dominicanos? Yo creo que esa fue la nota, la única nota discordante de estos debates, esos dos extranjeros que lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien, ese mérito no se le va a quitar, pero yo entiendo que tenemos profesionales con calidad, competentes para dirigir ese debate. Finalmente, en el tema de las conclusiones, hay que decir, el cierre, por ejemplo, de Abinader, que cerró diciendo el tema de la guerra y la pandemia, que manejaron en la crisis, no sé qué, cuando a Leonel le tocó el turno, entonces también resaltó las crisis que ellos manejaron, o sea, bueno, sí, tú estás gobernando en crisis, pero nosotros también gobernamos la crisis del 2003, la crisis del 2008, la crisis del 2011, con los combustibles, y crecimos, y entonces empezó también en su conclusión el presidente Fernández a decirle lo que se ponchó, como lo decíamos ahorita, en el tema de la seguridad, de la educación, de la salud, o sea, yo creo que un cierre magistral, el del presidente Fernández, por igual, el cierre de Abel también fue un gran cierre. Entonces, en conclusión, podemos decir que el candidato del PLD, Abel Martínez, salió ganancioso. Su imagen, y podemos decir, en los dos debates, el vicepresidencial y el presidencial, el PLD fue el gran ganador de los dos. Sorayma demostró lo que muchos no sabían, que muchos que la conocemos y sabemos su gestión, teníamos ya conocimiento de que es una gran técnica, que maneja datos, que conoce el Estado, pero ya el pueblo lo pudo constatar, y también ayer Abel demostró que tiene capacidad, que maneja los temas, que tiene un gran equipo detrás, y por eso, en esos dos debates, yo entiendo que el PLD fue el ganador, aparte de que, como dijimos todos, la democracia fue la gran ganadora. Un consejo a Abel y a la misma Sorayma, que aprovechen y salgan a los medios, porque él demostró que tiene, que maneja datos, que puede dar entrevistas. Abel, en este tramo de la campaña ya, debería salir más a los medios para que la gente lo escuche hablar, porque se manejó muy bien, y yo creo que esa es una de las grandes críticas que le ha hecho el mismo presidente Danilo Medina en un momento. entonces, aproveche estos veintitantos días que quedan ya, de cara al 19 de mayo, y salga a hablar, salga, que la gente escuche sus propuestas, que tiene propuestas muy interesantes, yo lo decía aquí la semana pasada, Abel tiene propuestas interesantísimas, y la gente tiene que escucharla, entonces usted tiene que aprovechar y dar más entrevistas, salga más a los medios, para que la gente tenga la oportunidad de escuchar, pero, en definitiva, hay que felicitarnos como país, porque hemos ganado y nuestra democracia ha salido fortalecida. Isidro.